La historia del internet nos remonta a los años 60, en plena guerra fría. Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en el año 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces, dos investigadores crearon el protocolo TCP-IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. Actualmente seguimos utilizando dicho protocolo. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a Milnet, una nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF crea su propia red informática llamada NSF-NET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crearon nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSF-NET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. En 1985, la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. El autor, William Gibson, hizo una revelación. El término, ciberespacio. En ese tiempo, la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo, la palabra ciberespacio terminó por ser sinónimo de Internet. El desarrollo de NSF-NET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, Tim Berners-Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners-Lee retomó la idea de Ted Nelson, un proyecto llamado Sanadu, el de usar hipervínculos. En el año 1990, deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamaron World Wide Web, telaraña mundial, o simplemente triple W. La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con etiquetas que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de computación, un intérprete, eran capaces de leer esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como navegador. En 1993, Mark Andersen produjo la primera versión del navegador Mosaic, que permitió acceder con mayor naturalidad a la triple W. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría a la red de los Legos. Poco después, Andresen encabezó la creación del programa Netscape. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer cada vez más y más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. Algunos de los servicios disponibles en Internet, aparte de la web, son el acceso remoto a otras máquinas, como Telnet, transferencia de archivos, correo electrónico, conversaciones en línea, transmisión de archivos, descarga directa, etc. Podemos definir a Internet como una red de redes, es decir, una red que no solo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio, ya sea cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc., con el objetivo de compartir recursos.